La fotografía de nuestro programa de hoy data de 1920. Nos ubica en el centro de Guayaquil, en las instalaciones donde funcionaba el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, del cual ya conocimos la historia de su creación y sus constantes edificaciones hasta llegar a su casa actual. Sin embargo, el plantel es todo un ícono educativo en el país, no sólo por sus 174 años de trayectoria, sino por todo el aporte académico. En sus inicios impartía materias humanísticas para nivel medio y jurisprudencia y medicina para el nivel superior, a más de que se dictaba la Cátedra de Urbanidad, pero el gran salto pedagógico se da entre 1863 y 1882, cuando asumen la administración del Colegio Los Padres Jesuitas, que regresaron a Ecuador por pedido del presidente Gabriel García Moreno. Los jesuitas implementaron el Ratio Estudiorium, un método de enseñanza probado por tres siglos en varios países europeos. Desde aquí, la excelencia académica del colegio marcó la diferencia y se extendió hasta el siglo XX. Para ingresar a estudiar al Vicente Rocafuerte al primer año, había que haber examen de ingreso. Examen de ingreso. Si usted no ha probado el examen de ingreso, no ha ingresado. ¿Ya? De esta manera que esa es la educación que se impartía en aquella época. Conocí casos que profesores que en primer año, a estudiantes que no rendían en primera semana de clase, en matemática y en castellano, no regresaban a la escuela. Señor, vaya usted a repetirse este grado, porque usted no está apto para el primer año. Además, el colegio se destacó por incorporar materias novedosas para determinadas épocas a lo largo de su historia. En 1900, ya impartía física, química, astronomía y comercio. Unos años más tarde, se sumaron álgebra, derecho mercantil, geometría y trigonometría. Después, comenzó a fomentar actividades prácticas con la apertura de laboratorios, la escuela de bellas artes, la escuela de agricultura y hasta realizando investigaciones arqueológicas. En la década del 80 del siglo pasado, el colegio implementó la materia de informática, convirtiéndose en el primer colegio público del país en dictar esta cátedra. Esta rigurosidad académica permitió el surgimiento de vicentinos que llegaron a ser personajes importantes para la vida pública del país. El colegio, pues realmente ha sido la cuna de una gran cantidad de patriotas que han sido parte de la estructura política, cultural, económica, social, deportiva del Ecuador. La institución educativa tiene a su haber 11 presidentes de la república surgidos en sus aulas. En este listado constan Carlos Julio Arosemena Tola Carlos Julio Arosemena Monroy Otto Arosemena Gómez Carlos Arroyo del Río Alfredo Vaquerizo Moreno Emilio Estrada José María Plácido Camaño Lizardo García Juan de Dios Martínez Mera José Luis Tamayo Y Jaime Roldós Aguilera De ahí, otros vicentinos ocuparon importantes cargos públicos y hasta diplomáticos. En cambio, algunos se destacaron como docentes, entre los cuales unos tuvieron la dicha de ser profesores en el mismo plantel donde se graduaron. En este grupo se destaca Dennis Dao Karam, de la promoción de 1965-1966. Y antes de graduarme, en ese entonces el rector era un gran maestro, Manuel Mite Peso, y el vicerector era el doctor Augusto Solorza Fontantines. Y me dijeron, Dennis, te vas a graduar dentro de un par de horas, previamente mi graduación estaba designada a una aula, pero en vista de que uno tenía un liderazgo, era estimado, tuvieron que llevarme al salón de actos porque el aula, lo que iba no ocupaba. El aula no ocupaba. Y fuimos al salón de actos y antes de graduarme un par de horas me dijo que yo ingresaba como docente en el colegio de Rocaporte. Y eso fue un gran orgullo, un gran premio. Se convirtió en uno de los docentes más jóvenes del colegio y fue parte de la época gloriosa del deporte vicentino. Una historia que ya venía forjando desde su etapa de estudiante, cuando formó parte de la selección de fútbol de la institución, hasta convertirse en el capitán del equipo, que se consagró campeón en diversos campeonatos. Pero fue años después que llegó el momento de mayor satisfacción deportiva para el Vicente. En ese entonces, pues, la Federación Deportiva Estudiantil amplió su abanico, en lugar de que haya una sola categoría en una disciplina deportiva, había varias categorías, que eran la inferior, la intermedia, la superior y la senior. Y llegó el instante, o el periodo de tiempo, donde el colegio en 64 títulos disputados ganó el campeonato en 63 en sus títulos. Y ahí nace la gran frase histórica que es reconocida a nivel nacional e internacional, donde hay una BR, hay un campeón. Una frase célebre que quedó marcada como símbolo del poderío deportivo del colegio, que en el siglo pasado se destacó por formar deportistas de élite en diferentes disciplinas, como el boxeo, básquet, natación y gimnasia olímpica. En el Vicente estudiaron los denominados cuatro mosqueteros del Guayas, Carlos Luis y Abel Gilbert Vázcones, Luis Alcibar Elizalde y Ricardo Planas Villegas, quienes ganaron el primer campeonato sudamericano de natación en Lima en 1938. También surgieron los más grandes gimnastas que ha dado el Ecuador, cuando el cura Suárez era entrenador de un equipo de gimnasia que quedó campeón bolivareano en el año 1963, donde estaban los hermanos Pedro y Abel Rendón, donde estaba Alfredo Mancilla, donde estaba Jorge Portalanza. Y así como estos deportistas en básquet, pues estaba Carlos Valle, estaba Augusto Betancur, William Phillips, es decir, que eran la base de la selección de Guayas y del Ecuador, y en todos los deportes. En la década del 70 y 80, el plantel llegó a contar con 120 instructores con nombramiento. Esta cifra demuestra el grado de importancia del deporte para la vida vicentina, donde la práctica de handball es ya una tradición que tiene más de medio siglo. Las altas paredes en los patios de la institución, donde se juega este deporte, son un sello distintivo en el Vicente. La banda de guerra del plantel también aportó al prestigio del Vicente Rocafuerte a partir de la década del 70. La fuerza de sus entonaciones, el compás de las melodías y la destreza de sus integrantes, fueron características que marcaron la diferencia. Por ello, el colegio abría los desfiles que se realizaban en Guayaquil en las fiestas octubrinas, y llegaban decenas de invitaciones de otras partes del país. La banda de guerra, mi querido periodista, era solicitada en todo el Ecuador. Había que seleccionar, porque no podía estar en el colegio los estudiantes dedicados a la banda de guerra, porque eran actividades educativas, pero determinadas épocas, un sábado o un domingo, teníamos que seleccionar a dónde los enviábamos, a dónde había que ir el colegio, ¿verdad? Por los compromisos que existían en otros colegios. Cientos de alumnos llenaron de orgullo al colegio al ser parte de este grupo, pero existe una historia de superación personal y de talento puro que se destaca. El protagonista es Washington Evangelista Aguirre, que ingresó al colegio luego de haber sufrido un accidente de tránsito, donde perdió el brazo izquierdo. Sin embargo, se destacó como uno de los integrantes más recordados de la banda de guerra y todo comenzó cuando aprovechó una de esas oportunidades que da la vida. Uno de los cachiporreros del colegio tenía inconvenientes personales para continuar. Siendo él el cachiporrero, se iba a graduar, entonces, ¿quién iba a suplantarlo? Lo decían los chicos. Entonces yo dije, yo lo voy a suplantar. Entonces alguien por ahí se reó, pero yo nunca había ido a un desfile. Yo no sabía cómo era una cachiporra, no sabía nada. Entonces me fui a mi casa, corté un palo de escoba, le puse una bola de una media y comencé a trabajar. Y trabajaba de madrugada porque el día nadie me creía y me gritaban loco. Y así que empecé a trabajar de madrugada, hice un buen trabajo. Después de tres meses me salió algo y salí adelante. Cuando logró pulir sus maniobras, se presentó ante el director de la banda de guerra y le dijo que él quería ser el cachiporrero del colegio. Participó en las pruebas de selección con una cachiporra propia de hierro y accedió al grupo. Esta fue una gran decisión para el plantel porque evangelista se convirtió en otro elemento representativo para la banda. No sólo porque podía hacer malabares con una sola mano, sino por la gran destreza que demostraba durante todo el desfile. Manejaba la cachiporra con los ojos vendados, con patines, con fuego, con un solo dedo y en ocasiones con dos cachiporras a la vez. En varias ocasiones fue entrevistado y esta historia se publicó en diferentes periódicos, más aún porque el estudiante era uno de los exponentes de la banda durante las competencias. Cuando salía a desfilar, yo salía a ganar por mi colegio y todos esperaban que gane, así que yo ganaba. No me sentía perdedor, sino un triunfador. Una de las cosas que más me gustaba hacer es coger la cachiporra y hacerla bailar en un solo dedo, ¿no? Eso me fascinaba, más que patinar, venderme los ojos y todo, pero para mí lo más importante era que yo podía hacerlo. Evangelista se graduó en el periodo lectivo 1975-1976 y también se desempeñó como profesor del colegio en diferentes cátedras. Pero su etapa como cachiporrero y el Vicente Rocafuerte marcaron positivamente su vida. Al igual que él, otros estudiantes se hicieron conocidos cuando cursaban por las aulas del colegio, en especial en el mundo de las letras. Aquí se destaca el poeta Medardo Ángel Silva, el escritor Demetrio Aguilera Malta, el novelista Alfredo Pareja Díez Canseco, el periodista e investigador Abel Romeo Castillo, José María Egas, Enrique Gil Gilbert, el pensador Camilo Destruje, entre otros. En el ámbito artístico se destacaron los vicentinos Teo Constante Parra, quien fue pintor, muralista y escultor, y el tenor Luis Ángel Castillo. En el campo de la música tuvimos allí a Iván Castro, el profesor Iván Castro que daba música, sacamos de música, de dar clases, y lo pasamos a que sea el director del departamento de música. Todo lo que usted quiera le vamos a dar. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Ya había el grupo B-Rock, grupo de música, de la época de los muchachos, estudiando. Digo, yo quiero un grupo de música folclórica, que quiere charango, guitarra, todo lo que usted quiera, pídame que lo haga para tener. Quiero un equipo de cámara. Tenemos un piano en el colegio que es lo más caro. Se compró violines, plato de traversa, guitarra, y se formó el equipo de cámara. Y se lo presentaba en el colegio. El grupo folclórico se lo formó el grupo folclórico, se lo presentaba en los festivales folclóricos estudiantiles. Y el colegio quedaba campeón en esos concursos. En la década del 80, se llegó a decir que el alumno vicentino no sólo tenía que formarse en el aspecto educativo, sino que también debía practicar algún deporte y participar en la vida artística cultural. Así, el Vicente Rocafuerte fue el semillero que impulsó un sinnúmero de profesionales en diferentes disciplinas y que dejó marcado la VR en sus vidas. Yo aprendí la urbanidad y la educación social y aprendí a respetar el país siendo vicentino. Una alegría inmensa de poder representar un colegio tan grande y que continúa siendo grande. Una alegría inmensa entre mis compañeros estar siempre con ellos. Nos seguimos visitando, nos seguimos viendo, seguimos conversando de la historia y esa historia está latente como que fuera ayer. Yo creo que...